Con una masiva participación de los jóvenes universitarios de Barranca Bermeja, se llevó a cabo charla informativa en la que Liz Eliana Silva, gestora territorial del programa Jóvenes en Acción, dio a conocer detalles de cómo postularse para ser beneficiarios de esta iniciativa. La invitación es para todos los jóvenes de Barranca Bermeja que quieren participar de este proceso, especialmente los jóvenes que son de la alcaldía municipal y que reciben el programa de becas para que se ayuden con este recurso que va a garantizar el sostenimiento para que puedan permanecer y terminar la educación superior. Esta nos ayuda a cumplir el sueño de ser profesionales, pero no solamente ya es un sueño, podemos materializarlo y podemos convertirlo en un proyecto de vida. Uno de los primeros pasos para lograr auxilios económicos que le permitan a la juventud alcanzar su sueño de ser profesionales se cumplirá hoy con el preregistro de posibles beneficiarios. La idea es que los jóvenes del programa becas dirigen el link que va a estar publicado en las páginas de la alcaldía municipal con sus datos generales. Les hago énfasis en que el correo electrónico esté muy bien escrito porque a ese correo electrónico les va a llegar un mensaje con el link del portal de Jóvenes en Acción, el usuario y la clave para que puedan acceder. El alcalde Alfonso Lenhash destacó este aporte de prosperidad social que busca garantizar la permanencia de procesos académicos de los jóvenes en sus programas técnicos, tecnológicos o profesionales. Hemos firmado un convenio muy importante para nuestros jóvenes, para que aquellos que están estudiando en educación superior en instituciones públicas puedan acceder entre 800 mil pesos y un millón de pesos en incentivos para su sostenimiento, que los pueden utilizar en su transporte, en las fotocopias, en los gastos que envuelven a estudiar. Barranca Bermeja no solamente está cubriendo con matrícula cero a nuestros estudiantes, sino que también lo estamos haciendo a través de Jóvenes en Acción con Prosperidad Social en los gastos que tienen. Si aún no ha completado este primer paso de preinscripción, tiene plazo de hacerlo hasta la medianoche de este jueves en la plataforma oficial del programa, descargando el formulario de postulación.